Saludos a todos hoy os enseño un invento muy práctico es un clip pinza para teléfono para colocar en la guitarra por aquí lo que podemos hacer hay varias posiciones lo podemos invertir y ponerlo para poder tenerlo de lado en lugar de vertical y la pinza tiene un protector para que no nos dañe la pala y aquí tiene pues una bola para poder girar en el sentido que quieras que gira 360 grados entonces la podemos poner más aquí más allí como queramos una vez hecho esto apretamos de aquí de esta palometa y listo entonces podemos estar tocando podemos estar contestando whatsapps podemos estar viendo si nos llaman si esperamos una llamada importante podemos estar viendo tablaturas podemos estar practicando con la guitarra y mientras vemos cualquier cosa podemos estudiar los acordes de alguien que está tocando en un tutorial y nosotros se está tocando mientras lo vemos hay tantas y tantas utilidades para esta pinta clip para teléfono y eso ya sabéis dónde lo encontráis además por sólo 9 con 99 en este momento los precios como sabéis puede ir cambiando a más o menos dependiendo mercado pero en este momento nuestra oferta de lanzamiento es de 9 con 99 y donde pues en vuestra página de guitarras y accesorios www.yotoco.es